El diseño gráfico de alguna manera es una forma de testimoniar la historia de la cultura material de este país. Los seres humanos se dotan de una serie de elementos fabricados para poder relacionarse con el medio. Y esto es el diseño, el diseño de una especie de neumático que te salva de la catástrofe en la naturaleza. Las aplicaciones más serias se dan a partir del diseño gráfico, a partir de la creación de los periódicos y de las revistas en Chile. Era como una batalla. Era una batalla de lápices, colores, temperas, letras. Las tomamos, las fuimos adaptando por prisa y por facilidad de dibujo nuestra y las fuimos adaptando tanto en algunos afiches como en muchas carátulas de disco. Y de ahí nos echan la culpa que nosotros hicimos la tipografía de la unidad popular. No es tan grande la cosa. Yo siento que uno de los grandes temas que hay ahí tiene que ver con la absorción de estilos. Estoy hablando del periodo del 87. Estábamos haciendo diseño New Wave vendiendo estufas. Habrán artistas que se dicen, se hacen llamar diseñadores, habrán diseñadores que se hacen llamar artistas y habrán músicos que pintan y pintores que diseñan y diseñadores que tocan música. Una historia del diseño gráfico en Chile tiene su particularidad, tiene su especificidad y por eso mismo vale la pena relatarla. La historia del diseño gráfico en Chile tiene su particularidad.